Hijo del Corazón Deja ya de llorar Junto a ti yo voy a estar Y nunca más te andé a cerrar Tus ojitos de luz El llanto no ha de nublar Ven aquí mi dulce amor Nadie nos ha de separar Ven aquí mi dulce amor Ven aquí mi dulce amor Hijo mío mi amor No me importa el sufrir Mi amor Como un sol tú me das luz Y das calor a mi vivir Como un sol tú me das luz Y das calor a mi vivir Ven mi amor Ven mi amor Ven aquí mi dulce amor Ven aquí mi dulce amor Ven aquí mi dulce amor